Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos D Continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que ya hemos hecho uno de los guardaespaldas de la viuda y hemos vencido Faltan 4, hemos avanzado en el torneo a pesar de que han sido imposible Pero igual ha estado fácil, no ha estado tan difícil como pensaba He leveleado mis armas, mis armaduras, ya las he comprado, las nuevas, el casco, la armadura nueva Falta levelear magia y comprar, bueno, lo que se lanza, los objetos lanzables Pero eso lo voy a dejar igual para después, hemos desbloqueado también el reto Y ahora estamos, vamos a ver con el reto que dice tú y tu enemigo roban vidas Así que vamos a ver, a ver, a ver Vamos a ver cómo nos va, sombra contra la... Ah, pinche lacra, hoy no, otra pinche lacra, no, se la mamó A ver lacra Toma, 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 toma ahí Está con shock todavía, ya, con shock todavía, está muerto, ya, por gusto ahí, por gusto respira Se murió, perfecto No duró nada el morro ¿Ros dos? Pobre lacra Por hacer una lacra Manta, ¡ah! ¡Au! ¡Auu! ¡Aaú! ¡Chidori! ¡Chidori no hizo nada ni postillas creo que sí, que ha sido! ¡Aaú! Toma ahí, espaldado en el aire 207 mil de plata a ver seguimos en imposible dice que es este que necesita un yelma de 26 tengo es una pelea con un corredor y dios contra la víbora víbora de lomba no sé si la no eso es eso no no eso no 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 ya está muerta me quitó hasta la mitad de la vida nomás no está nada mal pero necesita solo más daños eso es antes de que me lanzo oh pero ya no 3 golpes, 2 del arma y Chidori mas de remate ya me estaba parando y veo el Chidori todo enfrente mio eso es, eso es, bien ahi Chidori! 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 viene ahi, viene ahi espadazos nomás, toma bien si no fuera poco hubiera sido perfecto tremendo perfecto iba a ser pero bueno, le ganamos los aviones clásicos del avión parece que estuviera rondando me parece una mosca el avión sinceramente, bueno al alcance el estilo brutal pierdes al salir del ring ok, no es tan dificil, es como que decir ganale también vamos a probar primero que en torneo porque puede que en torneo este mas facil a ver, sombra contra el anciano este anciano se paso hasta acá tremendos musculos cuantos años tiene? 90 años ah no tremendo cuerpazo toma toma con la viuda se cree seguro el era, el era su esposo el anciano toma ahi, toma eso, eso se muere, se muere, se muere se muere, se muere Chidori! estoy golpeando a ella estoy golpeando ok, listo por poco ya era perfecto hayan dos toma, toma ahi eso uy, bien con el revés bien con el revés ah no 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 ah chidori ah bien ahi toma al revés toma ahi toma para arriba eso para arriba contact se muere jejeje ocho tiras es facil viejito por eso hay lo hacen pelea oye una mas y ya le peleamos que mierda les compre otra vez las armaduras oye mire una pelea mas y ya le pelea otra vez ok, ya vamos entonces a ver una mas en imposible capaz la pase oye que le sabe no es facil sombra contra señor de la guerra ah mamá hijo del dios de la guerra hijo de krafton ah si mamá todavía con las mismas armas que yo señor de la guerra en ingles seria lordo jugar no? eso es eso eso chidori parece que me respira chidori oh oh su madre tremenda boluda que me lanzó mira esa cosa pero otra espada que me había lanzado se muere se muere se muere se muere se muere bien ahi no me quedo un poquito muerete muerete perfecto perfecto ya le hice perfecto a la mierda que abusivo que soy ya es que no me he pegado ni una también pues no le he dejado no mira ahí chidori bueno ya me imaginaba que di un golpe me puede matar con la magia era más de sabor a ver me metí un rasengar bien chido no no uy me salió el pecho del revés ay dios mira que ya casi la mitad de la vida con un golpe uy 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 con la defensa puedes apoyar de eso un poquito huevo pero ya sale quité el arma ya te quité el arma ya te quité el arma ya perdiste ya ya perdiste con shock ahí ya estás hecho mierda ahí uno más ay chidori eso eso ahí avión no me jodas eso eso en el aire en el aire uy dios cuidado cuidado que eso me mata uuuh uuuh tremendo bascle uy que bien nooo mira que cerca que estuvo uuuh estuvo muy 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 recontra muy muy cerca no vamos de nuevo vamos de nuevo con la revancha a su madre esta pelea ha sido demasiado poderosa la primera sobre todo porque le metí perfe y en esa última uuuh estaba perno para ganarlo uuuh me mató la madre si me dejo pegar ah ya fue ya uy ray es mío ya madre vamos vamos déjate querer que ya quiero levelear al siguiente nivel eso es eso es toma joder eso en toda la cabeza ya joder quizás venzo ya es una pasada de nivel, al levelear de nuevo todo, ¿no? pero, oye, demasiado rápido estoy leveleando, uh, ese cuchillote, ay dios, no, otra vez, pero como me rompió la defensa justo golpeé, ¿qué hice? solo me estaba moviendo hacia adelante, eso es, abajo, no, joder, oh, me desmayé, me desmayé con esa lensa y cuchillo, ah, su madre, no, tanque, semamorux, semamorux, ah, su madre, está difícil, vamos a probar en reto, capaz en reto la puedo pasar y a levelear el nivel, así que, bueno, a ver, salir de la zona marcada, ay, necesito llegar a brutal, ya, sombra contra leñador, a ver pinche leñador, vamos a ver si es que tú me dejas levelear, con eso levelear, compramos otra arma, una armadura y todo, eso, cuidado para que me voy, de la zona, 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 uy, 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 cuidado, eso, brutal, ya está, gané, vamos por el siguiente, eh, tengo que pegarle nomás, varios artes diferentes y con eso ya saco brutal, abajo, abajo, otra vez abajo, chingare, no sabes que nada, bueno, te agujas, uy, uy, ven acá, acércate, ah, su madre, aguanto, rodilla, rodilla, arriba, al centro, ya está, gané, me quitó casi toda la vida, uuuh, bien, ya, subí de nivel, de sobra, ya está, o sea, que, uy, pero, muy rápido, se ve en el nivel, ¿qué fue?, a ver, eh, magia o rompebloqueos, yo creo que rompebloqueos, sí, para sobre todo aumentar ese nivel que está abajo, eh, vamos a ver en armas y armaduras, ¿no crees que va siendo ahora el mejor de la armadura?, no, pues sí, ¿no?, sí, otra vez, otra vez, mira, si hace un ratito había comprado esta, y ahora otra vez tengo que comprar otra, qué desgracia, bueno, vamos a comprar esta, a ver, te espero cinco minutos, uuh, arma, eh, arma, ok, acá hay, ah, viene el mazo, wey, y viene esta cosa, ¿cómo es esta cosa?, a ver, ah, es como un paro, ok, sí, un báculo, báculo nocturno, eh, tiene efecto de, bueno, explosivo, a ver, el casco, ¿el casco es este?, sí, 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 creo que sí, sí, vamos a pedir el casco también, de una vez más, ya está, y me quedé sin plata de nuevo, ya tengo 26 mil nomás, no he podido mejorar nada, ni magia, ni compré nada, esta es la Shurik, estas cosas, bueno, eh, bueno, entonces, probemos suerte, saquemos dinero en supervivencia mientras esperamos, así que vamos, a supervivencia, ya que no hay nada más que hacer por el momento, no sería demasiado imposible, a ver, hasta dónde llegamos, se muere, se muere, se muere, toma ahí, perfecto, va del primero, a ver, va por el segundo, ok, este tiene sus par de hachas, toma ahí, ¿por qué salte? Chidore, otra, perfecto, round 3, ok, este tiene su lanza de doble filo, no, 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 te preocupes de ti hilo, y aquel hijo se muere, te preocupes a jugar click, ¡Shit! Tremendo shock. ¡Ahí! ¡Graciado! ¡Mira cómo te bailo ahí! ¡Ya está! ¡Round 4! Pensé que debía ser perto, pero no. Bueno, este tiene un par de espaditas. Esas de corto alcance. Tiene que acercarse del aseo para cuidarme. Tengo que tener mucho cuidado. ¡Chidori! ¡Ay no! Me fue de lado. ¡Eso! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ya se murió! ¡Está mal! ¡Ya está! ¡Se me va la voz! ¡Necesito agua! ¡Agua! ¡Por favor! ¡Hasta me voy a traer un vaso de agua a mí! ¡A ver! ¡El siguiente! ¡Con una espada larga! ¡Au! ¡Digraciada! ¡Chidori! ¡Ah! ¡Yo para ahí me tiré! ¡Ah! ¡Yo para allá! ¡Papata limpia! ¡Oh! 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 ¡Ahí casi me lanza Shichidori! ¡Oh Dios! ¡Y me mato! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya la veía venir! ¡Estaba muy cerca! Bueno, no importa. Ganamos plata. Es lo que importa. Y... a ver... ¿Cuánto tiempo falta? ¿Dónde las armas? Sé que cinco minutos, pero... A ver... ¿Dónde está? Un minuto cuarenta y dos. Mmm... Bueno... A ver... Probemos suerte entonces. Probemos suerte. A ver, ¿qué dice el torneo? El número ocho. Y en el reto, ¿qué dice? Nivel de arma veintisiete. Esto necesito arma. No puedo. Vamos a ver en imposible, ya. Para ver quién toca. ¡Ah! Este es, ¿no? Ay, verdad. Vamos a intentar. ¿Quién sabe que le gane? Si ya estaba anteriormente casi de ganarle. Eso es. Vamos. Déjate querer, déjate querer. Viene ahí, viene ahí. Se muere. Toma. Casi era perfecto. Pero ya. Va una. Pero con eso si lo vencemos de esta ya... Hasta que me libre también de más enemigos. Abajo. Ya sabía que iba a golpear por arriba. No sé por qué, pero... No sé por qué, pero... Intuición. Toma ahí. Si. No le di ahí ni uno. Tenía que hacer un golpe hacia abajo. Bien, ahí, bien. Eso. Toma, toma. No es. No le di a nadie. No, no. Y me salve. No es. No sé cómo. Oh. Se muere. Ay, patada. Oh. Toma ahí. Toma ahí. Toma ahí. Se muere. Ya está. Se murió. bien le ganamos sin querer queriendo le ganamos ok ganamos plata 75.000 de experiencia listo vamos a equipar de una vez la armadura nueva no pensé que le iba a ganar tan fácil a ver qué más falta el casco del casco 12 segundos maldita sea el arma el arma siguiente vamos a ver qué es que es el lara ese este mazote y de la magia buenas las colores de estas la magia equipar el casco y está la magia la magia de la amistad 446 mil me falta un plata así que bueno sigamos sigamos el torneo en descabellado ya y en el reto también nivel de arma 27 no tengo que se acabó de ver un estupendo descuente uno de los amuletos mágicos quiere echarle un ojo a ver vamos a echarle un ojo 25 así está contestada 50 creo ustedes que dicen lo compro no lo compro está barato vamos a comprarlo ya que casi nunca compro magia el muro de fuego este que depende de donde se encuentre el objetivo va a salir el muro de fuego vamos a probar vamos a ver vamos a mejorar lo creo de una vez ya para usarlo con más tiempo y listo salgamos de aquí eso está ahí abajo un huevo todavía su madre que abusivo pero no puedo no puedo pelear en esto aún porque necesito arma y en esto sí puedo así que vamos entonces el torneo otra vez su sombra contra la víbora esta víbora es tremenda estereza separadas vamos a pegarle igual a este boi ahí dio toma ahí toma ahí no le quito nada 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 igual si le quito algo no es que diga que bruto como no le quito nada vamos bien eso es se quemó el ojete ya está tremendo muro de fuego ya está rotos eso es tom tom ahí de nuevo ahí espérate espérate párate por abajo la madre no le di toma ahí doble mmm ensortada el lanzo mismo de fuego toma ahí ahí va a saltar what? me quita vida? me quito vida a mí también la misma cantidad que le quito a ella porque estaba muy cerca tal vez que raro acabo de ver que me quito vida no sé si me quitará vida si ese amuleto no? bueno eh siguiente una una pelea más y con eso terminamos el torneo de estén descabillado a ver sombra contra peste lo malo es que el arma que tengo no quita casi nada ya y si tengo que mejorarla o comprar ya la siguiente se quita como mis patadas ahorita eso no hasta las patadas quita mal sigan au a ver desgraciado eso tan listo ese jutsu te sigue no? esa bola de moto o ese muro de fuego te sigue a donde sea que se se muere a madre como no se muere ¡Muérete! 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 ¡Qué abusivo ese tipo! A ver, Rondos. Vamos a intentar hacer... arrinconarlo como para que me esquive. Ahí. Toma ahí, ¿ves? ¡Uh! Se asura en el tubo veloz. Casi no se ve ahí. Chiquitito está. ¡Au! Aquí. ¡Eso es! ¡Au! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Eso es! ¿Por qué me quita vida? A ver, no sé por qué me quita vida. Pero bueno, ya le ganamos. Voy a revisar eso. Creo que tiene el efecto, ¿no? Ese efecto... Ahí está. Ya tenemos la columna de fuego mejorada. Pero déjeme ver. Antes de irme voy a ver por qué me quita vida. ¿Qué es esto? Y la sangrienta. Una probabilidad de que infligas 200% más de daño en tu ataque, pero también que pierdas un 30% del daño sextado en salud. Ah, por eso es que me bajaba vida. Este hechizo no funcionará si provocaría tu derrota. Esta probabilidad depende de la potencia del hechizo. Ok. Ya veo. Por eso me quitaba, ¿no? Bueno, la leí acá, pero en realidad la magia es exactamente lo mismo. Así que... no hay ningún problema. Pero bueno, ya lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fight 2. Recuerden, si desean más, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Chao.